Ok, gracias Ahorita que te mate no andas llorando Tengo para ponerlos a bailar Espérate que venía gente ¡No! ¡Qué asco! Este vato no traigo material ¡Está reviviendo uno! ¡Está reviviendo uno! ¡Está reviviendo uno! ¡Oh! Nadie te ve, Víctor Nadie te ve Nadie me 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 agarro la tarjeta de Willy ¡Qué culero! ¡Oh! Y es que el Willy tampoco nos habla, pues Sí, ese vato Sí, mon, yo nunca dije que señaló Yo dije, no hablo ¿No hay escopeta en play? ¡No! ¡No! ¡Alejate de aquí, monstruo! ¡Demonio! ¡Sal de aquí, satanás! ¡Te voy a destruir el cofre! ¡Te voy a destruir el cofre! No, es cierto, no hay cofre Pero aquí sí va ¡Ey! ¿Por qué? ¿Hay un sótano aquí? ¿También en la otra, güey? Mira Voy a tomar los dos minis Nomás me dio uno Sí, ya sé, güey ¿Quién pone ventanas debajo de aquí, güey? No, no, quédate, lo tiene, pedo ¡Hombre, loco! ¡Qué cuacha! ¡Hombre, loco! ¡Qué cuacha! ¡Hombre, loco! ¡Qué cuacha! ¡Mira, Dios! ¡No, eh! ¡Me dolió pelo, lo maté! ¡Hombre, loco! ¡Qué cuacha! ¡Sí, monstruo! ¡Eh! ¡Venga, acá! ¡Fuerza fuerte que se escuchó, percaso! ¡Vente! ¡Vámonos, play! ¿Por dónde? Te hicieron cagada, viste O sea, es mamón ¡Me viene el globo, este puto rata! Queda más, queda más ¡Vente, vente, vente, vente! ¡Hey! ¿Has visto que lo va a revivir? ¡Vente! ¡Quítate! ¡Ahí está, ahí está! ¡Me tiré a uno, no sé si lo vayan a revivir! ¿Quién le paró? ¡Pámonos! Se ve ahí que le metí un pincio ¡Ya lo sé! ¿Dónde, dónde, 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 dónde? ¡No! ¡Ya lo sé! ¡Vámonos hasta la otra zona! ¡Vámonos yendo hasta la otra zona! El cariño se quedó ahí Creo que reviviendo, sí ¿Yo traigo un botiquín para alguien o no? Y traigo un escudito para ti, Víctor, también Soy invisible Soy invisible ¡Los hijos de su puta madre! ¡Ya me vio! Simón, Simón, usted venganse para acá ¡Venganse de derecho! ¡Uh! ¿Quién disparó eso? ¡Eh! ¡Venganse para acá! ¡No disparen! ¡Están viendo! ¡Venganse! 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 ¡Al menos que estamos tocados, plebe! ¡Uh! Vamos a una zona, vamos a una zona Porque si no, no creo que queda ¡Eh! ¡Viene gente por aquí! ¡Vamos! ¡Acá hay más gente! ¡Vamos! ¡Vamos! A mí tampoco A mí tampoco Vamos a una zona, es que aquí hay mucha gente Es que hay más gente aquí ¡Hay que matar! ¡Un malo! ¡Uy! ¡No estamos a tocar! ¡Oh! ¡ 혼ato ya! ¡Qué la... ¡Al barroño! ¡Este vato casi me mata! ¡Estoy bien tocado, plebe! ¡No! ¡Qué asco, güey! Estaba una maldita bala, güey ¡Ah! Estaba una maldita bala yo, güey Y este vato me mata, güey Este vato estaba a 100, güey ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué? No, 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 no Definitivamente la maldita Y toco la imagen para agrandarla, para verla Porque así no me doy cuenta Y no se agranda la imagen Y está así todo en rojo Y no me doy cuenta ni si ¡Ah! Es que no éramos todos la escuadra No éramos todos la escuadra ¡Ah! ¡Fui que! ¡Sí, man! Es que se va a ver aburrido el güey ¡Ah! ¡Ah! ¡Joder, güey! Güey, 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 güey ¿Quién se ha unido ayer? No se ha unido a nadie ¡Ah! Espérate, espérate Que estoy comprando pavos ¡Ah! ¡Sí, man! Y como gané en el torneo Un 20 dólares Pues Los estoy usando No sé si comprarme el arcángel Güey, está bonita, güey Está chingona ¿No te gusta? Me voy a comprar de este cuchillero Pero acá no A mí tampoco A mí sí me gustó, pues Pero no sé si comprármela Lo que sí me gustó Fue el de este de las armas, güey Está bien bonita esa madre Hay que invitar a uno, pues ¿Quién se me... No sé si quiero ni ir a nadie, güey? No sé, hay que invitar a alguien Está jugando el pony ¿Metlo coreano? No ¿Mani? Un compa que ustedes tengan, bueno Nadie No sé si quiero ni ir a nadie Pero se fue al verga Vamos a jugar así Chinga su madre Unos prostitutos Exacto Tengo hambre, please Yo también Después de esto voy a ir a comer Yo también voy a comer Un cevichito Usted, Eric Andese, Eric What the fuck Mi carna Mi carna Salty 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 Ya me salí, güey Tuve que tirar el teléfono Porque No seas mamila Me cayó un maldito Es cual Que no agarro arma Una pistolita Lo que traigo en la mano Loco Ay, cochina Voy a tener que jugar Modo rata Campeando No es cierto Tengo una pinche Madresota Esa de la torreta Y le voy a meter Todo el pico Ah, casi le meto El pico a uno Esto No le quedan A la puta Aquí Ahora que traigo Tu puta madre Te voy a matar El pico Que tal Que tal Que tal Te voy a matar Con el pico Si no No hay Sega 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 Deja Deja No hay No, 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 no No sea el mamito, a quien le estoy disparando No sea el mamito ¡Ahhh, hijos de puta! Es que aprovecho ahorita que puedo decir muchas groserías Puto, chichi, panocha, culo Vamos a jugar ahorita un creativo o qué Para caminar Vamos a jugar ahorita un creativo Simón, Simón, Simón Lo voy a ir poniendo Lo voy a ir poniendo, pendeja Ay, estúpida perra Este es el skin que siempre me quise comprar, güey Mi favorita Simón Todo dicen que está bien fea, pero Tengo malos gustos Oye, mañana vamos a ver la de Avengers o qué Sí, pero no pudimos, güey, ¿por qué? Empezaba hasta las seis Entonces, ¿qué hicieron? Vimos la de Hellboy Nos fuimos a ver la de Dumbo y nos metimos a la de Hellboy Vamos, la mía Simón, y nos metimos luego a la de Hellboy Bueno, no vimos la de Dumbo Bueno, no vimos la de Dumbo, pues nomás nos dijimos que íbamos a ver la de Dumbo Pero nos metimos a la de Hellboy Él es el garín, chinga, su madre, madre, verga La que sea Nomás hay que eliminar todo lo que tiene este verga Se ve que practica mucho el garín, güey Se ve que practica mucho el garín ¿Me van a ayudar a borrar o qué? ¿Me quiere llegar? ¿Este fue a comer, pues? Ahorita vengo y yo tengo que ir a comer dos boladas Nomás es que me te ayudo eliminar todo ¿Ya me escuchó mejor, güey? ¿Por qué le subí a esta madre el de este? Se me había olvidado que lo había bajado desde hace un verguero, güey Porque en el otro que tenía se escuchaba un machinpo bien rezo Y yo le tuve que bajar, ese me había olvidado que Que lo había bajado y le tuve que subir No, ahorita vengo Ya le metí la tarjeta Ya le metí la tarjeta Ya le metí la tarjeta Ok, güey Ok, güey No, no. 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 No. No, 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 no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no.